esta reviviendo, esta reviviendo, esta reviviendo muerto muy buenas a todos amigos de youtube, yo me lo que soy como podemos ver chicos no nos encontramos de regreso al canal ni en el día de hoy estamos de regreso con el Apex Legends vamos a estar jugando una partidita a ver si se nos da y se veamos una buena partida hace tiempo que quiero subir de nivel, quiero desbloquear algunas cositas en la partida anterior nos tocó esta belleza esta belleza de skin legendaria, el truco final así que esperemos que cuando subamos de nivel próximamente que ya deberíamos estar a par de experiencia podamos subir así que nada chicos recuerden suscribirse al canal y darle a la campanita para no perderse ningún video y por ahí vienen sorteitos y muchas cositas para celebrar los 10.000 subs, así que chicos no lo pierdan y vamos a la partida chicos bueno chicos, que acaba de pasar acabo de grabar media partida y se me olvidó de darle al botón de grabación pero como la partida pinta muy bien y veo que voy avanzando bastante empiezo la grabación una pena que no se haya grabado el kill pero me acabo de dar cuenta cuando miré arriba a la pantalla que ni tan siquiera lo chequeé no no me fijé no me fijé para nada pero bueno no pasa nada porque hicimos un kill y aunque la partida no va a durar lo mismo pero este equipo es bastante bueno por lo que veo así que tengo esperanza de que de que me vaya bien en la partida por lo menos de que duremos un poquito más una pena porque fueron unos primeros minutos bastante tensos y bastante divertidos pero bueno que se puede hacer, no? no se puede hacer nada cuando tienes retraso, tienes retraso pero vamos a ver si por lo menos la partida dura lo suficiente como para poder subirle el canal o si podemos ganar o si ganamos y todo sería mucho mejor estamos dentro de zona que es algo que me interesa mucho tenemos escudo tenemos esta arma que es muy buena voy a venir aquí voy a pedir el turno charger por si acaso alguien lo tiene a veces la gente lo tiene y no se ha dado cuenta suele pasar bastante voy a chequear aquí adentro porque suele haber por eso vengo porque podemos cambiar de armadura por cierto el kill fue con esta arma por si alguno le interesa quedan 24 personas en la partida menos los 3 que somos menos los 3 que somos nosotros quedan 21 así que no está mal mira todo el pedazo todo el terreno que nos ahorramos al movernos de esta manera es bastante sinceramente así que vamos a seguir a nuestro amigo el pixi y lo que estaba diciendo es que este tipo de persona que no es muy buena que digamos porque al principio de la partida le marcamos para una área y se la sopló completamente se tiró directamente para abajo tuvimos que correr huir pelear a puños casi una pena que no se haya grabado la verdad pero bueno tampoco fue que me matara a nadie ni nada el tipo literalmente lo maté y cuando miré arriba a ver cuántos kills llevaba me salió que no había empezado a grabar así que dije pues perfecto me tengo que empezar a grabar ahora si consigo el turbocharger puedo hacer un peligro un verdadero peligro sin el turbocharger soy un peligro pero necesito una necesito bastante tiempo para por lo menos cubrimos un poquito y eso tengo bastante munición así que si consiguiera una devotion también lo mismo esto es una bruiser me voy a marcar digo ranger perdón no la voy a coger porque para larga para media distancia es muy buena para cortas distancias es lo peor porque es muy 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 fuerte suelo usar esta mira la por uno o la por dos por tres por ahí nunca me paso de esto porque ya es demasiado tengo mi ulti parcial de cráneo selector de fuego podría ponérselo pero no me interesa porque lo que hace es que crea que hace que el arma se convierta en un cañón y es muy malo para mi estilo de juego es muy lento a mí eso fue alguien que disparó me asomo no hay nadie continuo al enemigo el amigo va para allá el tipo se lo sopla como pueden ver el tipo no le importa nada por poco lo matan por eso mismo empezó a pelear y gritar en el micrófono creo que lo mutee no estoy muy seguro si llegué a mutearlo o creo que se muteó el mismo pero bueno adelantamos un poquito está muy silencioso no hablan tiene micrófono pero ninguno de los dos habla así que mejor no sé si los muteados a los dos sin querer y están ahí peleando porque no hablo yo pero eso es parte de no una windman puede estar muy bien una windman sinceramente pero no o o si bueno para darle para hacerle esta partida más divertida vamos a vamos a intentarlo ¿no? porque no tengo tampoco nada que perder esta arma hace 45 de daño si le pego así que podremos a lo mejor si tuviera el me gustaría regresar debía haber cogido fue un tonto debía haber cogido el la cosa esa de explotar cráneos vamos a ver si alguien de casualidad la tiene estriado perfora cráneos vamos a ver si de casualidad alguien recuerda donde estaba sé donde estaba pero no quiero virar si ellos quisieran virar pues no tengo problemas con hacerlo pero bueno estamos un poco expuestos aquí vamos a ir para acá yo creo ya exacto para donde va el compañero para donde quiero ir yo vamos a ver si se nos da qué lástima de verdad qué lástima de verdad lo que dice el jomo no puede estar si es un jomo fails así que eso es parte de por cierto de este árbol me ha matado mil celestores de fuego me emocioné y todo pensando que era tengo el inventario lleno no puedo dejar nada de lo que tengo que hay aquí la devotion entonces soy sincero prefiero la de devotion muchísimo más que la que tengo ahora mismo así que tenemos un minuto para lutear esto mis compañeros me están ayudando reviamos no me interesa mucho ok munición tenemos más pilas la zona viene ya mismo a ver esto lo podemos coger necesito el turbocharger que lo voy a marcar ahora turbocharger y necesito el otro también a ver no sé estamos cerca de la zona así que tampoco me preocupo mucho la zona es una lástima la verdad no tengo ni granada ni tan siquiera pero bueno tengo muchas balas de energía lo que es extraño y normalmente esto no ocurre normalmente nunca pasas de oye si lo puedo coger lo cojo normalmente no pasas de 100 balas de energía normalmente coge el portal el portal del chico lo acá pongo el portal y vámonos mira todo el espacio que nos ahorramos no es mucho tampoco no sé si dejando presionado la actual de todas maneras esta arma es más rápida así que vamos a seguir al tipo quedan cuatro pelotones así que quedamos poquito tengo mi ulti así que voy a evitar la pelea en túneles lo más posible vamos a quedarnos en zonas abiertas a ver si puedo pillar a alguien curándose o algo así curándose o campeando muy bien ahí ahí subí muy bien si consiguiera un cargador extendido para la windman sería mucho mejor eso no fue la mejor idea yo no hubiese hecho eso pero bueno a la gente le mola tirar eso no hubo la espalda aquí la espalda la espalda la espalda no todos estamos en la ruta ahora sí muchachos ahora sí hay que tener un poquito más de precaución el problema es que no me estamos cuidando la espalda y eso puede ser un peligro hay cajas de loot aquí por cierto cuidado que puede haber enemigos es lo que quiero decir ah pero la zona es para acá está bien vamos para acá vamos para acá o para acá mejor no vamos para esta zona de acá la gente suele campiar en el edificio así que se fue a lootear no venga vamos para allá quedan cuatro pelotones o sea quedan tres squad además de nosotros quedan once personas así que ahora chicos importante ya lo saben empiecen a contar los kills quedan once personas cuando baje de diez va a desaparecer la lista en realidad lo veo lo veo lo veo lo veo el target por ahí lo veo moviéndose para acá hostil peligro cerrado mierda ¿por qué harías esto? ahí está le pegamos esto lo va a obligar a correr porque hay una cobertura a ver bueno 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 el target es down let's go let's go vamos vamos usa el portal usa el portal venga está reviviendo está reviviendo está reviviendo muerto 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 escudo 4 pelotones todavía ¿por qué? me voy a dar un mechki me voy a dar un mechki ¿por qué no? ¿por qué me sale que no? estabilizador de cañón cargador ampliado mejora mochila escudo de emergencia le cargamos y vamos para allá no mechki no mechki busquen escuchamos vi una necesitamos el turbo chay no pude contar por qué están llevando vamos Ahí está. Vamos a recargar. Vamos a ver. ¿Dónde están mis compañeros? ¡Target ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos a atacarlo! ¡Vale! 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 Los ojos están abiertos Venga Venga, cuidado con eso Queda un enemigo Vamos a mantenerme con el grupo Queda uno solo One whole squad, one guy alone Eso es lo que tienes Eso es lo que hay Queda un tipo solo, un Freight solo Y un equipo, que tiene un Mirage Uh, corre Damos la vuelta Muerto No, no 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 Inside, inside, last guy, last guy Only one, only one On me, on me, on me Last guy, last guy Vamos a ver si lo matan, por favor, por favor, no pierdan contra un solo tipo, por favor Este es el momento, chicos Dame la victoria, compay Buena, 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 buena El pecho, no, 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 no No, ay dios santo No, 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 no No Nos ganó un tipo solo, por favor Por eso que la peacekeeper no funciona, si no tiene buena puntería, no la opuses Nos ganó solo Vamos a ver si está en buen nivel, por lo menos Madre mía, quedamos segundo lugar Es una buena partida Es una muy buena partida Siete eliminaciones Siete eliminaciones en total Nos van a dar por lo menos cinco mil puntitos Cinco mil, seis mil puntitos No, cuatro mil, porque no ganamos Cuatro mil puntitos, exactamente No viene mal Podríamos haber ganado Si no fuera porque tenía la windman Fue un error tenerla Vamos a abrir la caja A ver si por lo menos contestamos con algo legendario Al sur, bueno, no está mal Uh, bandera, ¿de quién es esta? De Bangalore No está mal ¿Y esta? Este no me gusta No está mal Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse Y hasta el próximo video, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! Si no fuera por si las luces, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.